¡Suscríbete! Pues entonces, ¿qué mal? Mimo... Mimo es más grande Pues se ve, ¿no? Sí ¡Échale! Vámonos ¡No mames! ¡Se la va a romper, chachita! ¡Pinches sapes para que se aliviane! ¡Échale, cholitos! ¡Échale, cholitos! ¡Échale, cholitos! ¡Échale, cholitos! ¡Échale, cholitos! ¡Échale, cholitos! ¡Cámara, Cholito! ¡Ayúdanos, Cholito! ¡Bien! ¡Pendejo! ¡Bien! ¡Mátalo, Cholito! ¡No es de tu familia! ¡Cállate, Pichas, Panda Pajo! ¡Mátalo, Cholito! ¡Bien! ¡Bien, vientos! ¡Échale, Cholito! ¡Échale, saludos! ¡Échale, Cholito! ¡Échale, Cholito! ¡Cállate! ¡Jajaja! ¡Ay, Pichas! ¡Ay, pinche puto! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Cholito, cholito! ¡Fujo, cholito! ¡Aguas! ¡Aguas, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué pedo! ¡Échale! ¡Ay, güey! ¡Otro, otro! ¡Más cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Sácalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Aguas, güey! ¡Bien! ¡Aguas, güey! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Hace, güey! ¡Órale, Cholito! ¡Desmádralo! ¡Cholito, Cholito! ¡Cholito, Cholito! ¡Cholito, Cholito! ¡Mario, cuatro, tres! ¡Bien! Ay cabrón No mames si das miedo Echale matapájaros No, 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 no ¡Ay! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a destruirlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Le va a ayudar, chachita! ¿Dónde vas? ¡Ah, no, ya te le ayudo! ¡Agua, agua! ¡Se metió al otro! ¡Se está metiendo al otro, chachita! ¡Se está metiendo al otro, chachita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ayuda al chachita a pararse! ¡No se sucede! ¡Siete, amor! ¡Agua! ¡Para acá, para acá! ¡Lo vas a lastimar, güey! ¡Métete, vamos a hacer, cabrón! ¡Métete! ¡Métete, cabrón! ¡Métete, cabrón! ¡Métete, cabrón! ¡Ya se rindió! ¡Hace, güey! ¡Métete, cabrón! ¡Agua, cabrón! ¡Hace, güey! ¡Ole, pinche, sape, pa' que se aliviane! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¿Cuántos bolas tengo? ¡Once! ¡Ah, no te dijo de locadora, pendejo! ¡Hable con él, jefe! Ah, se vuelve Justo Pulero 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 Cuéntale, cabrón Ayúdale 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 Ayúdame, cabrón A la otra, a la otra, a la otra Olé, chachita, son dos contra uno Saca uno, chachita Sí, amor Jajajajaja ¡Huebla, cabrón! No, no, no Tú puedes, Locke, Locke Ya los tienes ah no mames te vas a dejar más onzo de lo que está eso son bolitas y palitos es un cuadrado duro 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 échalo mátalo Juan Diego mátalo mátalo no es de tu familia eso Sácalo afuera no vamos aquí no no está drogo ahora sí ande ahora lecholito vete lecholito ahora sí 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 ¡Echale, Juanito! ¡Síguelo, Juanito! ¡Síguelo! ¡No, nada más! ¡Échale! ¡Síguelo, yo te sigo, güey! ¡Échalo, desmádralo! ¡Otra que suene! ¡Date, Cholito, date! ¡Mátalo, Cholito, no es de tu familia! ¡Bien, Cholito! ¡Bien, Cholito! ¡Dos, tres, Cholito! ¡Bien, dos! ¡Échale, échale, güey! ¡Bien, cuerdas! ¡Bien, cuerdas! ¡Gracias! ¡Gracias!